¿Qué pasa amigos? ¿Cómo les va? Mi nombre es Reveillete y hoy somos ustedes bienvenidos a un nuevo video más de Clash Royale. Amigos, les cuento que vamos a tener lo que sería un super eventazo de la P.E.K.K.A. Un super eventazo que va a estar comenzando desde el día de mañana 2 de septiembre hasta el 8 de septiembre. ¿Y de qué trata este nuevo evento? Pues es un evento de la P.E.K.K.A. Donde vamos a poder estar consiguiendo muchos comodines y fragmentitos de la P.E.K.K.A. Para poderla subir de nivel y así pues tener la P.E.K.K.A. lista para cuando salga. ¿No? Que es el mismo día de mañana la carta evolucionada. Bueno, super se le ha puesto este nuevo eventito para que nosotros podamos subir más de nivel a la P.E.K.K.A. Así que pues bueno, a él le conviene ¿No? Bueno, así que pues nada gente, este es un eventito. Si es que no tienes la P.E.K.K.A. al máximo, pues creo que este evento te conviene mucho. De igual forma a mí también, porque yo no tengo a la P.E.K.K.A. subida de nivel. Bueno, como lo dije, este evento comienza desde el día 2 hasta el día 8 de septiembre. ¿Y quiénes van a poder jugar este evento? Pues del nivel 6 para arriba. ¿Sí? Así que pues pilas ahí chicos, para que se pongan las pilas y puedan conseguir todos estos comodines y fragmentitos de la P.E.K.K.A. Y bueno, ¿Cómo vamos a poder estar consiguiendo los fragmentos? Primeramente, solamente debemos jugar partidas con la P.E.K.K.A. nada más. Al jugar partidas, pues acumula los premios y vamos a poder estar reclamando los comodines. Solamente es así. Nada más chicos, ¿Sí? Y bueno, por acá vemos la lista de premios que nos van a estar dando según la arena que nos encontremos. Por aquí tenemos desde la arena 6 hasta la arena 11. Pues vamos a estar ganando lo que sea chicos, 20 comodines de la P.E.K.K.A. Sí, y 5 comodines épicos. Esto es desde la arena 6 hasta la arena 11. Esto va a estar dividido por arenas, ¿No? Dependiendo de la arena que te encuentres, ¿No? Si es que estás en la arena, como dije, de ratito, pues más alto, pues vas a ganar muchos más premios. Que la verdad, pues genial, ¿No? Bastante para poder subir de nivel. Por acá tenemos ahora desde la arena 11. Bueno, que diga desde la arena 12, ¿No? Desde la arena 12 hasta la arena 20, chicos, pues vamos a estar ganando lo que sería 30 comodines de la P.E.K.K.A. Y 10 comodines épicos, ¿Sí? Para poder, digamos, que subir de nivel cualquier otra carta que no sea la P.E.K.A. Así que pues fíjense chicos que esto está demasiado, pero demasiado genial, ¿No? Y bueno, ya por acá pasamos ahora desde la arena 21 hacia adelante. El resto que queda, pues chicos, simplemente aquí sí está, digamos, que el plato fuerte, ¿No? 40 comodines de la P.E.K.A. Más 20 comodines épicos. Aquí nos dan mucho, pero mucho más. Así que pues si es que aún no ha subido, mejor sube de nivel antes que llegue, pues el de mañana, ¿No? Sube la arena que diga, sube de arena antes que llegue mañana. Para que pueda ganar muchos, pero muchos más comodines. Que la verdad, se ven que está muy, pero muy bueno. Bueno, esto viene más bien, claro, bien a las personitas que no tenemos todavía a la P.E.K.A. En un buen nivel. Bueno, pues bueno, nos sirve bastante, ¿No? Bueno, así que pues nada, mijos. Y nada más que decirles, este es un video corto y explicándoles sobre este nuevo eventito. Que se nos viene para el día de mañana. Así que pues chicos, también estar pendiente. Porque muy pronto se viene lo que sería también ese mote del mega caballero. Que la verdad, pues yo supongo que va a ser gratis, ¿No? Es lo que yo pienso. Así que pues nada, gente. Sin nada más que decir, me despido. Espero que este video les haya gustado. Y si les gustó, pues ya saben que hacer. Apoyarme con su buen pedacito de like. Y por aquí les dejo en esta partida que me eché. Pues que la verdad, pensé que iba a perder. Pero al final, ganamos, ¿No? Así que pues ahí queda para que ustedes la terminen de ver, ¿Sí? Nos vemos, Kras. Hasta la próxima. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau.